Alex, ¿qué tal? Hola, Toni, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a la calle de los libros en directo en Instagram Live. No puede ser en la radio, como bien sabes. Pero bueno, me alegra verte porque nunca nos hemos visto. Te he entrevistado dos veces anteriormente, pero claro, mi medio es la radio. Entonces, al final, no nos solemos ver cara a cara, ¿no? Así es un placer que hayas aceptado la invitación. Pues en este caso, presentarte es un lujo tenerte aquí también. Muchas gracias, muchas gracias, Toni. Escritor, empresario, conferenciante, un largo etcétera. A mí me gustaría empezar, siendo entrañable un poco, con esto. Y me gustaría empezar por el principio. Muy bien. ¿Qué supone este libro para ti? La brújula interior fue el primer libro. Sí, sí. Y hace 20 años que lo escribí. Es como un hijo. De alguna manera, es impresionante cuando un libro sale, establece un diálogo con el mundo. Establece conversaciones con personas a las que tú personalmente no conoces, pero que cuando las encuentras, porque coincides que alguien te las presenta o vienen a verte a algún evento, has recorrido un camino juntos. O sea, persona que ha leído el libro y que, evidentemente, le ha gustado, porque si no le ha gustado, supongo que no te lo dirá, pero si le ha gustado y le ha resonado, te encuentras en esa persona a un gran amigo, a una gran amiga, que además comparte cuestiones esenciales en lo que podríamos llamar la mirada existencial o la posición existencial. La brújula interior es un libro que hoy todavía me sigue dando muchísimas sorpresas. Es un libro que está vivo, que para nada ha muerto. Totalmente vivo. O sea, cada día, cada día, recibo mensajes de La brújula interior, de la buena suerte, de la buena vida, de varios libros. Pero La brújula tiene un latido muy fuerte todavía. Y cuando la escribí, que yo tenía 30 años, 28 o 29 años, y se publicó cuando tenía 30, 31 años, quise poner bastante de lo que era mi credo existencial. Y ahí he encontrado una resonancia extraordinaria con un montón de personas. Es un libro al que amo profundamente. Bueno, decir a los oyentes, a los espectadores, no me acostumbro nunca, yo estoy en mi modo radio, perdona, Alex, en los oyentes, espectadores, que has vendido más de 9 millones de libros, que, bueno, estando en el sector, pues, para hacernos una idea es una animalada, por expresarlo de alguna forma que se entienda, ¿no? Sí. En este caso, tanto este La brújula interior como La buena suerte son dos libros que fueron, vamos, han sido superventas los dos. Sí, 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 sí. Y cosas tan curiosas como que La brújula interior, por ejemplo, fue número uno en Taiwán o en Turquía. Entonces, es un misterio, es un misterio. No controlamos la vida. No, 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 para nada, para nada. Y yo siempre digo, yo, Tony, todo lo que he ganado con los libros ha ido a parar a causas, todo. Yo me gano la vida como profesional en el ámbito de la consultoría, de la mentoría, de la formación ejecutiva, de la formación en general. A veces, cuando tomo un libro que he escrito y lo vuelvo a leer años después, digo, ¡guau! O sea, esa sensación de esto lo he hecho yo, no existe. La conozco, la conozco. No existe. Bueno, en tu página web, documentándome un poquito para la entrevista, he leído un poquito tu página web, te calificas, pues eso, como un impulsor de ideas, de personas, un desarrollador de espíritus, o algo, o sea, es decir, un humanista, o lo que diríamos, un hombre del renacimiento, ¿no? O también se podría decir. La verdad es que yo no me defino de ninguna manera en concreto. Lo que sí que es cierto es que he tenido siempre una enorme curiosidad por muchas cosas, Tony. Yo me acuerdo que cuando acabé el bachillerato me gustaba desde la astrofísica hasta la filosofía, desde la psicología hasta la economía. Entonces, siempre he tenido una enorme curiosidad. Me ha llamado la atención la voluntad de comprender, la voluntad de comprender, comprender a las personas, comprender, comprender. Y por eso los libros han sido grandes amigos y lo siguen siendo. Cuando he empezado a leer tu web me siento muy identificado contigo porque en mi otra, en mi faceta profesional me dedico también al desarrollo personal, como profesor de meditación, y todo lo que leía, y ahora vamos a hablar de tus últimos libros, me parece muy acertado en cuanto a que te vea un hombre que no eres un escritor simplemente, sino que eres una persona poliédrica. Es decir, te podemos encontrar igual en una ponencia en no sé dónde, escribiendo un libro con Francesc. O sea, te interesa todo. Estás en todos los lados y tu curiosidad es la que manda, ¿no? O tu guía. Supongo que tus libros nunca sabes por dónde van a ir hasta que no los imaginas y los plasmas. Y van surgiendo porque de repente un día de madrugada comienzas a escribir a las dos de la madrugada y estás escribiendo toda la noche, hay un impulso que surge que no sabes de dónde viene y ahí tienes la semilla de un proyecto. Fíjate, Toni, que yo no me defino como escritor, nunca me he definido como escritor, porque ha sido una de más de mis actividades. Es decir, yo probablemente de todo mi tiempo de trabajo dedico un 5% a escribir. En mi caso, el proceso creativo en la escritura es algo que de repente viene como un arrebato y que luego, por supuesto, con el tiempo lo vas puliendo, lo vas trabajando. Hay filósofos como Henry Corbin que hablan del mundo de la imaginación, ¿no? De ese mundus imaginales. Totalmente. Y yo te veo súper canalizado y conectado con él por lo que veo, ¿no? Por el desarrollo de tu estrategia y de tu vida, ¿no? Como autor y como persona. Si quieres, si te parece bien, vamos a hablar de uno de tus últimos ya ensayos. Para mí, el amor, la energía que mueve el mundo y que mueve a las personas. Absolutamente. ¿Qué encontramos en este gran ensayo? Para mí es la cuestión fundamental de la existencia del amor. Cualquier cuestión va a parar a él. Es lo que da sentido a la existencia, es lo que da sentido a la vida. Si nos lo quitan, todo. Si lo perdemos, todo. Lo material, lo aparentemente nuestro. Lo único que tenemos es del amor hacia el ser amado, del amor hacia la vida, del amor hacia el amor. Sí, hablemos de que no estamos solo refiriéndonos al amor romántico con este libro. Sino a poner sus palabras mayúsculas como está en la portada. Ahí está, ahí está. Aunque, obviamente, hago bastantes reflexiones sobre el amor de pareja, sobre el vínculo amoroso. Quería escribir un libro, porque no lo encontré. Es decir, hay muchos libros sobre las relaciones de pareja, sobre el desamor. Pero no encontraba ningún libro que fuera sobre qué es el amor. Y cómo se conjuga el acto de amar. ¿Qué quiere decir amar? Cuando alguien te dice te amo, ¿qué te está diciendo? Cuando tú dices te amo, ¿qué está significando? Y deliberadamente quería encontrar una definición a partir de las palabras que permitiera cabalmente a cualquier persona evaluar si sabe amar y si es amada, y si es bien amada. Y en tus libros veo lo que un autor, permíteme llamarte así, escritor, autor, puede... O sea, la cota máxima para mí de un escritor es actualizar la sabiduría del universo. Es decir, desde hace 3.000 años ahora no ha cambiado mucho lo que es el ser humano, la verdad. Joseph Campbell, mitólogo que me gusta mucho, por ejemplo, en El héroe de las mil caras... Es extraordinario, lo estoy leyendo ahora. Habla de ello. Y bueno, habla de la reactualización de todo ese conocimiento. Y a ti te veo, Alex, conectado con eso, ¿no? Con el coger, por ejemplo, un libro como este, como El amor, y decir, bueno, ahora aquí y ahora, ¿qué es esto? Absolutamente. Y con toda tu experiencia lo plasma, ¿no? Me parece maravilloso. Muchas de las amigas y los amigos que nos están siguiendo están reforzando con sus comentarios el mensaje. Sí, sí. Ahora mismo una amiga decía, estoy en el hospital y sigo viva por el amor a la vida. Absolutamente, es así, es así. Y si quieres, vamos con otro de tus últimos, y no el último, no sé muy bien. Es el último. Es el último. ¿Cómo surge este libro? ¿Cómo se te ocurre? Mira, un día me llama Francesc, gran amigo, gran, gran y querido amigo. Y me llama y me dice, Alex, ¿por qué no hacemos un libro de cuentos breves? Me encantaría, digo, de hecho hace tiempo que estoy recopilando cuentos breves, relatos breves, tanto propios como relatos de la tradición, de esos que, como tú decías, ¿no? De la tradición. Y le dije, sí, y además, digo, podríamos poner cuentos originales, cuentos propios, pero también actualizar, darle una vuelta a esos cuentos que a lo mejor los lees y cuestan de entender, pero que a partir de la inspiración de aquello que captas, y que viene de miles de años atrás, podríamos hacer un juego creativo. Y de ahí salió el libro previo a este, que es Cuentos para quererte mejor. Esto no lo he visto, esto no se ha tenido la oportunidad de... Cuentos para quererte. Y para nuestra sorpresa ha sido un libro que ha tenido un éxito fantástico y sigue teniendo. Y que, bueno, deliberadamente quisimos, son 35 relatos en este caso, igual que en el primer libro, que al final de cada cuento añadimos una reflexión. En este caso, Cuentos para niñas y niños felices se centran en los valores, porque a nuestro modo de ver, la felicidad tiene mucho que ver con los valores, ¿no? Es decir, ¿acaso no es más feliz quien es agradecido? ¿Acaso no es más feliz quien es humilde? ¿Acaso no es más feliz quien es solidario? ¿Acaso no es más feliz quien sabe amar? Y lo bonito de este libro, Toni, es que los padres lo leen a sus hijos desde niños hasta adolescentes, pero muchos me escriben en redes o en privado o en e-mail y me dicen, me lo estoy leyendo para mí, lo estoy leyendo a mi pareja, se lo estoy leyendo a mi abuela. Entonces, esto es extraordinario. Y ahora voy ya con Frances y tú. O sea, las relaciones, vamos, ya casi, más que marido y mujer, porque lleváis años y años y años. ¿Cómo surge eso y cómo se ha desarrollado? Mira, yo creo que Frances y yo somos amigos que venimos de muchas vidas atrás. Y se produjo un encuentro maravilloso. Y yo, antes de conocerle, tú sabes que Frances, Francesca, lo voy a decir porque él lo ha desvelado ya en muchas entrevistas, ¿no? Francesca ha escrito con varios seudónimos. Y yo, durante muchos años, Toni, he sido muy lector. Y había un autor que me fascinaba, que se llamaba Francis Amalfi, y con ese nombre yo no sabía si era hombre o mujer. Un día, cuando tenía una sección los lunes con mi queridísimo amigo Carlos Francino, en Hoy por Hoy, a esa sección tuve el enorme placer de invitar a gente como José Saramago. Y un día me llegó un libro que se llamaba El Zen en la Empresa, en su primera versión. Y en esa primera versión ponía a Frances Miráis y Yuki O'Hiro. Y dije, quiero conocer a este señor Miráis y a ver si el señor O'Hiro puede venir también aquí a la entrevista. Bueno, resulta que el señor O'Hiro no existía. Era Frances Miráis. Pero el editor le dijo, pongamos un alter ego tuyo. Bueno, total. Le entrevisté y me pareció una persona sabia, bondadosa, amable, delicada, con un nivel de conciencia extraordinario. Y cuando acabamos, fuimos a tomar un café. En la conversación yo me lo quedo mirando a los ojos. Y le digo, tú eres Francis Amalfi. Y se le cae la taza. ¡Pum! Se le cae. Y el tío me dice, ¿cómo lo sabes? Digo, porque es evidente. El alma que hay en los libros es tu alma. Y no me lo puedes negar, eres tú. Y se pone rojo y dice, sí. Nadie me ha descubierto. ¡Qué maravilloso! Sí. La intuición, la intuición, la intuición, la intuición. Sí, sí, la intuición. Es algo, bueno, que se desarrolla, que se tiene también, que se aprende. Y supongo que a partir de ahí empezáis. Y a partir de ahí le digo, oye, tú y yo tenemos que escribir juntos. Y sale El laberinto de la felicidad. El primer libro, enormes alegrías. Y que nos sigue dando enormes alegrías. Entonces, bueno, ahí surgió. Y desde entonces, llevamos escribiendo juntos 15 años. ¿Te puedes creer que no hemos tenido ninguna discusión? Almas viejas, es normal. Francesc en el libro Amor hace un relato al final maravilloso. Es un relato que me regaló para el libro. Porque yo le dije, léete este libro a ver qué te parece. Y me dijo, me ha inspirado un relato y te lo voy a regalar. Para que lo pongas en el libro. Y ahora tenemos en mente otro proyecto que nos pondremos a escribir. Después de, ya de cara al otoño. Cuando esperemos que todo esto haya acabado y haya acabado bien. Algo más que puedas adelantar ya de paso. Pues mira, sí, sí. Tú sabes que yo he escrito 18 libros. Y uno de ellos es Fernando Trías Deves. Con el que escribí La Buena Suerte. Bueno, pues esta semana entregamos, 18 años después, nuestro próximo libro. Bueno, 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 bueno. Qué notición. Sí. Qué alegría. Qué alegría. Pues si te parece bien, Alex, voy a dar paso a preguntas de los espectadores. Alex, ¿cómo haces para sacar tanto contenido y escribir tanto? Me dedico al desarrollo personal. Bueno, la pregunta va primero. ¿Cómo lo haces? Muchas gracias. Muchas gracias, José. Yo no hago nada. Las cosas son hechas. Máximo, máximo. No, no hago nada, querido José. No hago nada. O sea, de repente, a ver, si tuviéramos que dar una explicación psicológica, diría que el interés, la curiosidad y el amor a la vida te lleva a los procesos creativos espontáneos y luego a la voluntad de querer hacerlo bien. Es decir, algunos de mis libros habrán gustado más o menos, habrán tenido más o menos aceptación comercial, pero en todos he querido hacer un buen trabajo, no defraudar al lector. Entonces, los libros surgen también de la voluntad de abrir un regalo juntos. Mira, esto, igual que los vídeos que hago y que el podcast que tengo, los más de 500 artículos que tengo en mi web y que voy publicando en Twitter y que pueden acceder todo el mundo. Es decir, las ganas de decir, esto me ha sido útil, mira, esto aquí lo tienes. Si lo quieres, es para ti, pero si no lo quieres, no pasa nada. Pero es como cuando ves, yo cuando veo un paisaje bonito, le hago una foto y lo cuelgo en mi Instagram personal, ¿no? Porque digo, guau, esta puesta de sol, la cámara no la captará en toda su belleza, pero por favor que la gente la vea, porque esto es un milagro. Ángel aquí en los comentarios decía, eres como un canal, y justo estaba pensándolo. Digo, normalmente yo digo que los escritores a los que entrevisto y que me gustan, pues de su época inicial a la época actual, suelo decir que han mejorado y han crecido, porque es cierto. Pero en tu caso voy a decir, Alex, que desde el principio hasta el final escribes igual de bien. Porque parece, sí, porque haces una cosa muy interesante y corrígeme si me equivoco, pero es que te quitas del medio. Es decir, sí. Es que no hay, a ver, te puedo confesar algo ahora que nadie nos ve. No, no existimos. De acuerdo, estoy contigo. Aquí no hay nadie. Yo a veces a este que habla me refiero como la cosa Rovira, ¿no? Porque a mí me ha pasado, me ha pasado, he vivido la experiencia de perder la noción completamente del yo estando plenamente consciente. Y no ha sido un acto de volición, no ha sido un acto voluntario. De repente he tenido momentos en los que me sentía nada y todo. Y he sentido lo que sentía el árbol. Bueno, y ahí te das cuenta que el pequeño yo es una ficción. En realidad, la gran paradoja es que la idea que tenemos de ser alguien es una falacia. El yo es una idea. Somos marionetas divinas. Punto. Sí, sí, sí. Fíjate que en este caso, como siento mucho tu proceso de escritura como el mío, ¿no? Es decir, ese quitarse del medio para que pueda canalizarse todo lo que uno plasma, ¿no? Al final en el papel. Entonces, me resultaría interesante preguntarte, no se lo he preguntado a nadie todavía de los escritores, pero bueno, ¿meditas? ¿Haces algún proceso? Sí, sí, sí. Yo he meditado durante muchos años. Bueno, como te decía, yo desconocito y empecé con la práctica de las artes marciales. Pero ya de antes, y en la práctica de las artes marciales, especialmente del Aikido, tuve la inmensa suerte de encontrar un maestro que le daba mucha importancia a la meditación, ¿no? En tu literatura, que es lo importante hoy aquí con nosotros en esta entrevista, veo la esencia de todo lo que estamos hablando. Es decir, la de una persona como tú, que se dedica a comunicar y que se dedica a comunicar sus verdades, que son lo que plasmas en el amor o en la brújula interior o en la buena suerte. Y fíjate, yo creo que todos esos millones de personas que te siguen y que han comprado tus libros en Taiwán o en Honolulu, donde tú quieras, creo que conectan con esa esencia a la que tú vas, ¿no? A traernos el agua fresca como con cántaros y a servirnosla para que podamos beberla en esos libros. Y me parece maravilloso. Y de parte de los más de 100 personas que hay conectadas, pues te lo agradezco también de su parte. Un placer, un placer. Porque tus textos son inspiradores. Y bueno, y en esta media horita, pues agradecerte que hayas participado en las semanas literarias de la calle de los libros. Y que, bueno, que seguiremos charlando seguro cuando tengas algún libro. Espero que en la radio, ya normal, ha sido un honor tenerte en estas, que formes parte de estas semanas literarias. Muchas gracias, de verdad. Pues por lo menos tener este tipo de encuentros en esta situación en la que tenemos. Que si la aprovechamos para transformarnos dentro de nuestra caverna, pues supongo que saldremos reforzados, ¿no, Alex? Sin duda. Yo creo que todo en la vida es una oportunidad para conectar con lo realmente importante. Yo creo que este proceso nos invita a hacer una meditación con los ojos abiertos. Todo lo que estamos viviendo es una meditación con los ojos abiertos. En la que tenemos que ser solidarios, en la que tenemos que ser empáticos, en la que tenemos que ser pulcros. Y luego aprovechar el tiempo que tenemos. Esto es una cuarentena real. Normalmente por esta época había la cuaresma, que era previa a la Semana Santa. Y era un periodo de depuración y de purga. Ahora la vida nos lleva a todos a estar en casa y desde este espacio reflexionar, meditar, mejorar hábitos, pensar cómo queremos vivir nuestra vida. Por lo tanto, hay mucho a aprender en todo este proceso. Nosotros elegimos si nos transformamos desde dentro encerrados en esta cuarentena o no. Al final cada uno elige su... Absoluto. Intuyo que todos los que estamos en esta conversación hoy, y que tenemos algún libro tuyo, intuyo que por lo menos queremos. ¿No? Digo yo. Yo estoy convencido, yo estoy convencido. Dios los cría y ellos se juntan, dicen. Muy buena, muy buena. Buen final, entonces. Pues, Alex, muchas gracias por este ratito. Un abrazo. Nos vemos en el camino. Abrazo a todas y a todos. Gracias.